Mi intención hoy día es recordar a nuestros vecinos, como ellos se han dado cuenta, el 25 de febrero abrimos el proceso que va en busca de renovar la directiva. Este domingo 17 son definitivamente las fechas de las votaciones, por lo tanto, le estoy pidiendo a todos nuestros vecinos que acudan a nuestra sede entre las 10 de la mañana y las 6 de la tarde a votar, a votar, a expresar su voluntad de confirmar a la gente que quiera que los dirija en la Junta de Vecinos. Tenemos una agenda durante toda la semana para que esto continúe, necesitamos que los vecinos vayan a votar y vayan a conocer nuestra renovación que está cada día más maravillosa.